Honda, The Power of Dreams, presenta Con el auspicio de ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que es Latitud Cero en su tercera temporada. El día de hoy tenemos un programa especial. Estamos en Quito disfrutando del primer aniversario de Lama, del capítulo de aquí de Quito obviamente y vamos a tener muchísimas sorpresas. Vamos a dejar la ruta del sol aparte el día de hoy y vamos a disfrutar de la comunidad motociclista, vamos a disfrutar de eventos, juegos, una rodada por ahí que vamos a hacer hacia Calacalita, tarde de entrar al cráter del Purulagua, aunque la luna probablemente no nos deje. Pero bueno, a muchas sorpresas, por ahí sí que hay un personaje muy importante para Lama que vamos a tratar de hablar con él, que es el presidente internacional, ojalá podamos hablar con él un ratito. Imagínense, la persona que fundó un grupo de motociclistas que está en más de 20 países ahorita, se imaginan, hace más de 40 años que él empezó con esta aventura. Así es que amigos, esto es Latitud Cero en su tercera temporada, el día de hoy desde Quito con la celebración del capítulo de Lama aquí en Quito. Lama aquí en Quito. Lama aquí en Quito. Lama aquí en Quito. Pues amigos, ahora estamos con Adrián, el presidente del capítulo de aquí en Quito, quienes están celebrando un año ya. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal esa celebración? Bueno, hasta ahora súper chévere, contentos de que ya cumplimos un año. Como puedes ver, la cantidad de personas que han venido a acompañarnos. No hicimos un evento muy grande, pero la gente ha estado contenta con nuestra manera de hacer y vemos que la hermandad hacia nosotros es buena. Pues déjame decirte que ha estado muy bien, llegamos, vimos bastantes motos en la mitad del mundo, en el rondel que está frente al monumento de la mitad del mundo. De ahí hicimos una pequeña rodada hacia Calacalí y todo salió súper bien, ¿no? Sí, 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 dando gracias a Dios, todo perfecto, la gente al mismo ritmo. Normalmente a veces con esas caravanas uno que otro se va rebasando, pero no, todos al mismo ritmo y eso es lo que nos gusta en Lama, ¿no? O sea, Lama maneja a un solo ritmo, sea viaje corto, viaje largo o a donde tengamos que ir. Y sí, verdaderamente nos fue muy bien. Creo que la gente que vino hoy día vino con ganas de apoyar y eso me parece que es lo más chévere que nos pasó hoy día. Oye, qué bien, algo que estaba pensando hace rato que quería preguntarte es, celebran un año, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué has visto desde que empezaron, desde que tú empezaste con este tema hasta ahorita? Bueno, cuando empezamos, empezamos un grupo de unas 10 personas más o menos. Hemos tenido gente que ha llegado, unos han tenido que salir por algunos inconvenientes, otros están quedándose y seguimos subiendo el club. Verdaderamente nos hemos dado cuenta que estar en Lama es una familia muy chévere. La gente se siente motivada con el club, les gustan los colores, les gustan los parches y lo más interesante, el mototurismo. Nosotros viajamos por todo el Ecuador y salimos de viaje fuera del país. Entonces, me parece que eso es lo que ha motivado a la gente que antes rodábamos solo por la ciudad o salíamos a dar una vuelta, tal vez a Ambato, las ciudades más cercanas. Y ahora, en cambio, estamos viajando. Se ha viajado a Cuenca, se ha viajado a Guayaquil. Estamos por varios lados. Oye, qué bien, de hecho, deberíamos hacer un viaje juntos, ¿no? Lama y el programa juntos, ¿qué te parece? Eso me parece lo mejor y ya tenemos que hacerle, tenemos que ponerle fecha. A ver si le visitamos a Bayron Sigüenza de Cuenca en algún momento, íbamos juntos para hacerle una entrevista también a LSA. Estaría perfecto. Cuéntame, Lama, ¿en qué ciudades de Ecuador se encuentra? Bueno, nosotros tenemos los capítulos, está en Río Bamba, hay Lama, Río Bamba, hay Lama Ambato, Lama Cuenca, Lama Guayaquil y Lama Quito. Sería chéverísimo poder hacer una ruta y visitar a todos ellos. Sí, eso también estamos queriendo planificarlo, hacer una ruta para visitar a todos los capítulos. A ver si hacemos una ruta a tal vez de unos cinco días visitando ciudad, 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 ciudad y compartiendo con ellos, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, aquí en esta hermandad lo que más interesa es poder compartir, poder disfrutar de cada persona. O sea, como yo les decía, tener el gusto de recibirles y que ellos tengan el gusto de recibirnos a nosotros. Suena muy bien. Hablando de disfrutar, ¿qué es lo que vamos a tener hoy día aquí en el evento? Bueno, para hoy día el evento, como ves, primero, motos. Segundo, diversión. Vamos a tener unas actividades con juegos, se han traído trofeos, se han traído premios. Se les dio un obsequio a la entrada. También estábamos dando los stickers de nuestro primer aniversario, que son estos de aquí. Se les estuvo obsequiando a las personas que llegaron. Esperemos que lleguen más personas, porque muchas más confirmaron que venían. Así que estimo que este evento va a ser para largo. Y después, más tarde, vamos a tener las premiaciones, reconocimientos a las personas que vienen de más lejos. Tenemos un plan bueno. Después de los juegos también va a haber un baile. Así que... Y también tenemos una banda de rock que va a tocar aquí. De todo tipo de rock. Rock español, rock en inglés y a disfrutar. Así que... Suena muy bien. Pues amigos, siempre hay que estar pendientes en las redes sociales, en el programa, de los eventos que puedan haber cerca de ustedes o lejos. A veces, si es más lejos, es mejor. Disfrutamos más de la moto. Pero amigos, continuamos con más aquí en esto que es La Aitud Cero, en su tercera temporada. Amigos, pues ahora estamos con Marco, quien es el presidente nacional de Lama, aquí en Ecuador. Marco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. A ver, cuéntame, ¿tú de qué capítulo eres? Bueno, yo soy actualmente del capítulo de Lama Ambato. Y soy el actual presidente nacional de Lama, Ecuador. ¿Ambato fue el primer capítulo? Perdóname que yo no sé esto. No, no. El primer capítulo que se fundó en Lama, en el Ecuador, fue Río Bamba, seguidamente de Guayaquil, luego de Cuenca, Ibarra y de Ayambato. Bueno, el capítulo de Ibarra se cerró por ciertas circunstancias, pero estamos nuevamente tratando de abrir el capítulo en Ibarra y en la ciudad de Manta también. Y aprovechando la oportunidad, pues quiero invitar a todos los motociclistas del país que nos acompañen en el segundo rally nacional que se va a dar cita en la ciudad de Manta los días 16, 17 y 18 de junio. Quedan cordialmente invitados todos. O sea, es que nosotros ahí vamos a estar, amigos. No se les olvide, en el programa les vamos a recordar las fechas. ¿Hace qué tiempo llegó Lama a Ecuador? Bueno, Lama aproximadamente en Ecuador está hace 7 años. Ambato tiene ya 4 años de existencia en Lama y el capítulo más reciente es el de Quito, que hoy estamos justamente celebrando su primer año de vida en Lama. ¿Tienes una idea de cuántas personas integran Lama a nivel nacional? Bueno, tengo un estimado más o menos que se hizo ya un censo, se puede decir así. Estamos alrededor de unas 90 personas en Lama, Ecuador. Oye, muy bien, suena súper interesante. Y bueno, invítalos también, aparte del evento, invítalos a que formen parte de Lama, a que se integren en diferentes capítulos. Encantado. Pues hago la cordial invitación a todas las personas que gustan de esta locura, que se puede llamar así, a que se enrolen, si no es en Lama, en cualquier motoclub del país. Y pues me agrada también decir que se han dado casos ya de muchas mujeres que se están vinculando a Lama. Como es en el caso de Ambato, que ya tenemos tres Lady Lamas. Y eso para nosotros es muy satisfactorio porque estamos dando apertura a todas las personas, tanto hombres como mujeres, que se hagan partícipe de esta gran familia como es Lama. El Club Lama se caracteriza justamente por traer a sus familias, a sus hijos. Yo vengo con mi esposa, vengo con mi hijo viajando en la moto con mi hijo de seis años desde la ciudad de Ambato. No le importó la lluvia, ni el sol, ni nada, no se quiso bajar de la moto para nada y está por ahí correteando el muchacho. Entonces, quiero hacer la cordial invitación a todas las personas, pues si están interesados en formar parte de nuestra gran familia, que nosotros les llamamos así, pues las puertas están abiertas para todos. Muchísimas gracias y me parece excepcional eso de que mujeres, niños, que todo el mundo esté integrándose y no dividir eso, sino más espectacular realmente. Felicidades, qué bueno que están aquí a disfrutar. Amigos, queda muchísimo. Y esto es La Editud Cero, su tercera temporada. Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de Rebel Salón, el mejor salón de Latinoamérica en La Latitud Cero. Visítenos en La Portugali City, en Quito. Amigos, pues seguimos disfrutando del evento de aquí de Lama, Quito. Está espectacular, pero algo que es espectacular es que tenemos aquí al presidente internacional, al fundador del club, Mario Nieves. Mario, ¿qué tal? Un gusto. Qué bueno que estás acá. Bueno, el gran honor es mío. Yo he rodado en varias ocasiones que he venido del Ecuador por el 70% del Ecuador. Usted vive en un país, una patria bella. Tiene mucho en común con Puerto Rico, mi patria natal. Especialmente cuando bajo por la montaña de Riobamba a Bucay, el trío en toda esa área es igualito que Puerto Rico. Oye, ¿dónde estás viviendo actualmente? Yo vivo, bueno, encima de la moto, pero realmente yo vivo en Chicago, Estados Unidos. Me llevaron ahí de nueve años y fue algo muy penoso para mí, pero me crié ahí, me eduqué ahí y estoy muy bien. Ahorita, ¿cuánto tiempo llevas viajando actualmente? Yo llevo un poquito más de 14 meses. Salí febrero 16 del año pasado en el invierno para viajar por toda Latinoamérica y visitar a toda mi gente y las naciones. Y como yo siempre he dicho, en mis viajes ha llegado a entender que Latinoamérica somos toda una patria. Que nosotros somos la misma gente, llevamos la misma sangre, las mismas religiones, el mismo idioma. Entonces, me encanta rodar porque una vez cruzo la frontera de México para abajo, estoy en mi casa. En México, en Guatemala, en Argentina, aquí en Ecuador, en Colombia, estoy con mi gente. Y penosamente, el país norteamericano que yo dominé muy bien, donde me crié, mi idioma es obviamente el inglés, nunca es como mi patria, como son los sitios latinos. ¿En qué países está Lama actualmente? Lama está ahora mismo en 24 naciones, del Canadá hasta la punta de Argentina, y de Hawái, Europa, Egipto y las Filipinas. ¿Cómo fue que surgió? ¿Qué estabas haciendo cuando dijiste, yo necesito hacer un motogrupo? Yo, obviamente, me imagino que la pasión de las motos las tienes desde muy niño, me imagino. No, al contrario, yo soy uno de esos que no, cuando era niño no me importaban las motos. Y me enamoré de una moto cuando tenía 18 años, y no pude comprar una hasta que tenía 24. Entonces, lo increíble es que la moto fue como abrirme una apertura a una dimensión increíble. Y una vez crucé esa dimensión, empecé a rodar y nunca parado. Pero la razón por qué empecé a Lama fue que yo era un atleta, yo fui campeón nacional de fisiculturismo de Estados Unidos, campeón de la ciudad de Chicago en lucha olímpica, y gané dos campeonatos de estado en la arte marcial de Tocandozo. He estado en deportes y me encantan. Pero cuando me montaba en mi moto con mis chalequitos, me trataban como un criminal. Y eso me molestó porque en Puerto Rico, en México, en Cuba, si tú eres parte de un motoclub, tú eres parte de la fibra social de la comunidad. En nuestras patrias, el presidente de cada club, lo conoce cada pueblo, el club de un sitio en Puerto Rico, en México, es como un equipo de fútbol o béisbol, no lo tratan como criminales. Y desafortunadamente en los Estados Unidos se desvió un poco, y hay un pequeñito porcentaje de motociclistas que dan toda la mala fama al motociclismo. Entonces decidí empezar un club, a donde cuando lleguen a un pueblo, a una ciudad, o a un país, que me trataban a mí como atleta. Qué interesante. ¿Cuál es la visión que tiene actualmente Lama? Porque obviamente ustedes se dedican mucho a viajar, a disfrutar de la moto, de los paisajes, de los lugares. Bueno, antes que nada, esto es un vehículo para disfrutar. No es un vehículo para intimidar o para hacerse que uno es un hombre fuerte, lo que sea, es para hacer amistad. La misión de Lama, y son muchas, una de ellas es promover paz, amor y armonía a nivel mundial. Que un negro, que un blanco, que un indígena, que un oriental, que un latino, son la misma gente, que nos llevamos muy bien. Y al día estamos cautivando a mucha gente, estamos empezando a los países árabes, musulmanes. Tenemos tres capítulos en Egipto, me han llamado ya de Dubái, veremos a ver. Estamos en Europa, porque lo que queremos es demostrar que nosotros sí podemos llevarnos como hermanos, sea europeo, sea africano, sea lo que sea. Sabemos que todo el mundo no es como nosotros, hay que ser sinceros. La diferencia entre Lama y un motoclub, básicamente somos lo mismo. La diferencia es que nosotros somos una asociación humanista, mucho más allá del motociclismo, tratando de unir la gente buena en dos ruedas para usarlo como un buen ejemplo, para una sociedad como donde yo vivo, que bombardean una patria, bombardean un país, matan 150 mil personas y se creen que van a entrar a la patria y lo van a abrazar, y no le van a caer a tiros. Yo estoy contra toda esa injusticia. Suena bastante interesante. En toda tu experiencia, en todos los países que has visitado, tiene que haber por lo menos, bueno, no va a ser una, yo creo que son muchísimas, pero que nos puedas contar a lo mejor una o dos experiencias que se te quedaron en la cabeza y en el corazón y que no van a salir de ahí. Oh, ha tenido tantas que ahora mismo sería difícil divulgar una, pero creo que lo más importante para mí es que cuando uno cruza la frontera de México, el latinoamericano son la gente más hospitalaria del mundo y que sea México, Guatemala, Argentina, donde quiera, te tratan igual. Y los moteros son especiales, porque ellos desde lejos te saludan, sin conocerte, es increíble. La experiencia para mí ha sido entender que nosotros sí somos la misma gente, que nosotros nos dividió, Latinoamérica fue dividida por la tiranía, el egoísmo, el colonialismo, pero somos la misma gente y creo que esa ha sido la experiencia más importante. En una entrevista me preguntaron qué aprendí yo en mi viaje, simplemente la única contesta que tenía es que nosotros y ustedes somos la misma gente, que nuestro gobierno y su gobierno son igualitos, pero hay una gran diferencia entre nosotros y nuestro gobierno, igual que ustedes y su gobierno. Y esa sería obviamente al ser motociclistas, es abrirse, compartir, entender a otras personas, ¿no es cierto? Bueno, creo que el motociclista es alguien especial, nos encanta la aventura, salimos en el aire libre, nos caen tormentas, yo he perdurado granizos en la cabeza, aguaceros fuertes, he cruzado el desierto seis veces, fui al Atacame. Entonces, ese tipo de aventura es lo que te hace sentir que si yo veo a otro motociclista, como el que encontré en la frontera de Colombia, que venía de Machu Picchu, ya yo sé lo que le ha pasado. Y eso le da a uno una sensibilidad, no solamente para el motero, pero para el ser humano. Creo que eso es algo especial. Me gustaría, Mario, ya que estás aquí, pedirte un consejo, tú con tantos años de experiencia, con toda la gente que está atrás de ti y eso de Lama en 24 países, que no sea un consejo para aquellas personas que nos están viendo en la televisión y que están queriendo empezar en el mundo del motociclismo, queriendo comprarse su moto, empezar a viajar, ¿cuál sería el consejo que tú les puedes dar? Mi consejo sería, si usted piensa comprar una moto, sea hombre o mujer, integrarse a un club profesional, un club que tiene buenos ideales, porque hay muchos motoclubes y cada uno tiene sus propios ideales. Nuestro club tiene el ideal de promover mujeres a motopilotas, promover la familia, que tenemos un evento, puede venir con tus niños si desea, otros clubes no. Hay clubes que cada uno es diferente, tampoco los critico, simplemente cada club tiene su filosofía. Lo otro es que cuando uno rueda con un grupo organizado, es mucho más fácil ver a 25 moteros que uno solo. Hay seguridad en andar unidos. Y nosotros en Lama, cuando rodamos juntos, nunca vamos a dejar a alguien que se desponga la moto a perdido. Nos vamos a quedar con él hasta que se arregle el problema o se resuelva y entonces seguimos. Eso te da una cantidad de seguridad, especialmente en muchos sitios como yo vivo en Chicago. Hablan de la violencia de México, la violencia de Colombia, la violencia de Centroamérica. Caballeros, yo vivo en Chicago, uno de los sitios más peligrosos del mundo. Si algún día en mi vida ha sentido peligro de mi vida, no ha sido en Latinoamérica, ha sido en Chicago. ¿Me entiendes? Entonces, si uno compra una moto, recomiendo, búsquese un club que tenga un récord de seguridad, un archivo de seguridad que no tiene accidente cada semana. Tengo amigos que se accidentan en su club cada semana. En Lama, no me gusta decirlo porque me puede dar mala suerte. El club de Chicago lo empecé hace 40 años en junio, este junio que viene. No hemos tenido una muerte en la carretera en 40 años. Eso es algo increíble. Eso es lo más importante, es la seguridad. Que si yo ando con un grupo de 50 personas y la mayoría tienen sus esposas, llevarlo, escortarlo y regresarlo sin ningún problema. Eso es lo más importante, seguridad. Porque una persona joven, loca, que se compra una moto rápida, nunca va a llegar a tener pelo blanco. Ya lo tienen palabras de Mario Nieves, presidente internacional de Lama. Muchísimas gracias por tus pequeños minutos, por esos minutos, por esas palabras. Es un gusto tenerte aquí y bueno, a disfrutar del evento. Gracias a usted y también lo que me está diciendo en su programa de promover el turismo es algo muy importante. Porque nosotros urgimos a toda la gente en los capítulos que sean promotores de turismo en su patria y en su pueblo. Que es muy importante. Recuerda, Estados Unidos, los europeos gastan billones y billones de dólares promoviendo su turismo y gratuitamente hablan malo de Latinoamérica en CNN, Fox News, todos los días, gratuitamente. Entonces, cada uno de nosotros podemos montar fotos en Facebook, en los medios públicos para que la gente vea lo bello que es Latinoamérica. Esa es mi misión, demostrarle que aquí en Latinoamérica, aquí en Ecuador, en Colombia, que ustedes tienen la montaña más increíble del mundo, que la gente deben de venir a ver estos sitios turísticos que existen aquí. Gracias. Pues ya lo tienen amigos, palabras de Mario Nieves. Vamos a continuar con esto que es Latitud Cero desde el evento de Lama Quito. Continuamos. Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de Rebel Salón, el mejor salón de Latinoamérica en la Latitud Cero. Visítanos en la Portugali City en Quito. Gracias. Y que reciba de parte Lama Quito el reconocimiento justo por tu asistencia, por tu buena amistad y demandas que has tenido, porque tienes a ver con nosotros. Queda pendiente la rodada larga que vamos a hacer contigo, así que vamos a planificar hoy. Gracias por siempre el protagonista. Hola, pues Adrián, damos al Quito a todos. Buenas noches. Felicidades primeramente por este primer año. Y bueno, les agradecemos muchísimo, a ustedes más. También quiero mandarles un abrazo a todos los que estamos aquí, realmente a todos los musiquistas. Y obviamente en especial a todos los que forman Lama en todo el mundo. Así es que, felicidades. Gracias. Me gustaría compartir un pequeño anécdota Cuando yo era niño, yo vivía en Puerto Rico Y me recuerdo que la gente se iba para el extranjero Regresaban tres años después No sabían hablar inglés y se sentían mejor que la gente nativa Y nunca se me olvidó esa lección Cuando yo me fui para el extranjero Me prometí que nunca iba a ser así Me crié en Estados Unidos Regresé a mi patria, vengo aquí Sigo siendo el humilde campesino como me crié Y creo que cuando uno pierde su humildez Pierde su importancia Y se pone prepotente y arrogante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!